Humanismo y desarrollo El doctor Manuel Valdizón, miembro de la Fundación Identidad, comenta acerca de la especulación en los precios de la canasta básica. Manuel Valdizón explica que la única manera de evitar que suceda es tener mecanismos que permitan controlar esas situaciones que afectan a la mayoría de los guatemaltecos. El alza inmoderada de la canasta básica, tan solo estos días ha subido 3 quetzales el precio de la carne y la gente no tiene que comer. Lo más importante es poder venir a saludar a la gente linda cada día, vamos a poder cubrir a más gente y vamos a poder servirle más a nuestra nación. Hoy ustedes están viendo un esfuerzo social y humano a través de la Fundación Líderes de Corazón que representa un brazo amigo, básicamente de la sociedad civil organizada que le permite también darle un respiro a las necesidades de la gente ante el impacto negativo de la pobreza y el hambre en las comunidades. Esto fue Humanos Líderes de Corollo.